Hola que tal a todos sean ustedes bienvenidos a un episodio más de apasionados del audio y el día de hoy te traigo un tema pues bien sencillo pero pues con mucha información así es que quédate hasta el final te traemos muchísimo contenido como siempre y el día de hoy te voy a platicar cómo conectar a una vía 2, 4 y 6 medios advertencia quiero dejar bien en claro que las formas en las que te voy a exponer cómo hacerlo no son las únicas pero si es una buena opción entonces pues para que no te cases con la idea pero también para que la consideres a la hora de hacer tus armados ¿vale? bueno pues comencemos para ser bien breve el vídeo bueno antes que nada pues veamos un poquito lo que es la conexión del amplificador y el ecualizador mira pues para este tipo de armados lo que yo te sugiero es contar con un ecualizador lo que vas a hacer es que vas a conectar tu teléfono o tu mezcladora o lo que tengas para reproducir la música y la vas a conectar al canal del ecualizador a cual sea de los dos al uno o al dos no importa sale de allí vas a conectar el ecualizador a tu amplificador al amplificador en el canal uno esto si es importante ¿por qué? porque cuando hagas los ajustes del amplificador busca una opción que diga paralelo bueno ojo no todos los amplificadores traen esta opción ¿verdad? yo he visto que solo los de la línea backstage y un par por ahí más pero no todos traen así es que si no la traen pues ya sea que de aquí mismo del ecualizador jales otra señal hacia el canal dos o si no si cuando menos tu amplificador busca los puentes entonces vas a conectar el ecualizador al canal uno y luego aquí en las salidas vas a volverlo a regresar al canal dos y listo así le vas a dar señal a todo el amplificador ojo algunos amplificadores traen el corte de graves en la cuestión de los graves lo vas a dejar en normal no le vayas a dar cortar al subwoofer vale entre los ajustes del ecualizador si tienes tus graves aparte para bajeo si tienes bocinas aparte lo que te recomiendo es que el canal que uses para los medios le des cortar graves ¿sale? le das cortar graves le vas a activar el modo que es para que funcione el ecualizador porque si no lo activas el sonido se pasa derecho y no importa que tanto muevas estas bandas el sonido no va a cambiar ¿sale? entonces hay que activar los dos si no tienes graves pues te recuerdo que estos no hacen sonido grave si hacen pero nada más es como para darle cuerpo a la música no es tanto así para un bajo muy pronunciado si tienes tus graves aparte lo que vas a hacer es que este tipo de bocinas yo lo que te sugiero es que las trabajes a 300 Hz en adelante ¿sale? aquí vas a buscar la banda que se acerque a los 300 Hz y de ahí para atrás las vas a bajar todas y de ahí para adelante las ajustas a tus necesidades o a tu gusto ¿sas? entonces mira pues aquí pues es bien sencillo nada más pones una bocina en cada canal este tipo de bocinas por lo regular vienen a 4 ohms así es que cada canal estará funcionando a 4 ohms lo cual está todavía sobre el rank permitido ¿vale? bueno ahora vamos con cómo conectar 4 pues aquí los ajustes van a ser exactamente los mismos los ya mencionados y aquí lo único que vas a hacer es que vas a conectar vas a puentear vas a hacer pares vas a puentear de a dos bocinas ¿sale? en paralelo porque los puentes todos están en paralelo ya sabemos que todas las bocinas de estas vienen a 4 ohms entonces cuando tú las puentes te van a quedar a dos ya de ahí conectas dos por canal ¿vale? ojo igual en normal no vayas a activar el subwoofer en paralelo para que te des señal los dos canales si no ya sabes cómo resolverlo y pues ya esta parte la verdad que esta está bien sencilla ¿verdad? ojo en este en este tipo de armado yo te sugiero que no le subas mucho a tu amplificador súbele solo hasta límite y cuando digo al límite cuando te empiece a aparecer el clip bájale un poquito ¿sale? porque en este tipo de armado si se te va a calentar un poquito el amplificador pero pues igual se supone que el fabricante dice que a dos ohms funcionan los amplificadores y ahora es como armar 6 medios aquí viene un dato bien importante así es que muchísima atención los ajustes de tu ecualizador y de tu amplificador son exactamente los mismos y aquí lo que vas a hacer es que vas a poner 2 en un canal y 4 en el otro canal ¿por qué no 3 y 3? porque se va a hacer un chilaquile ¿sale? si las pones en serie te va a quedar a 12 ohms si las pones todo en paralelo te va a quedar como a como a 1.3 ohms entonces eso ya es una resistencia muy baja ya prácticamente es un corto entonces pues allá tú sabes si te quieres arriesgar entonces la forma en la que yo lo haría es de la siguiente vas a poner 2 en un canal como ya sabemos que todas están a 4 ohms si pones 2 en un canal te va a quedar a 2 ohms ¿sale? y las otras 4 vas a poner en paralelo por pares igual 2 y luego otras 2 y de ahí vas a sacar otros 2 cables largos ¿sale? para darle señal a estas 4 y aquí lo que vas a hacer es llegando al amplificador es que aquí no importa aquí puedes utilizar cualquiera de los dos pares del orden no importa pero uno lo vas a conectar al positivo del amplificador y el negativo lo vas a conectar al positivo del otro par de bocinas y el negativo ya lo regresas al amplificador de esa forma estarás conectando en serie y como cada par es de 2 ohms entonces si lo conectas en serie te va a quedar a 4 y es equivalente como si nada más conectaras una de estas bocinas ¿sale? entonces aquí va a estar interesante el efecto que vas a ver porque te vas a dar cuenta que donde conectaste a 2 ohms el canal se va a empezar a calentar un poco más y donde conectaste a 4 la temperatura se va a mantener un poquito más estable si puedes te invito a hacerlo para que veas la importancia de las resistencias y porque en todos mis videos por lo regular siempre hablo de la resistencia porque la resistencia es llave para este tipo de instalaciones y bueno mis amigos pues eso ha sido todo por hoy espero y te haya gustado el video pues la verdad te invito a suscribirte a darle like y ya está el botón de super gracias así es que sus donativos son muy bien recibidos saludos